Querida Iglesia, estamos a muy poco tiempo de que se acabe el año, por eso hoy queremos invitarlos a dar las gracias por cada una de las bendiciones que nuestro Padre nos ha dado a lo largo de este año, en el cual seguramente hemos pasado pruebas, dificultades y procesos, pero también un año más en el que hemos visto la misericordia de Dios reflejada en nuestras vidas, un año en el cual hemos visto cómo nos sostiene, cómo renueva nuestras fuerzas cada mañana y cómo nos llena de su gracia inigualable a cada instante, un año más en el que hemos sentido en cada momento o situación el respaldo y la bendición de Dios. Hoy damos gracias a Dios por Gile, por cada persona presente en este lugar, por cada familia representada y por todo lo maravilloso que el Señor ha hecho, que está haciendo y que seguirá haciendo, porque la obra perfecta que Él ha empezado en ti, en mí y en Andorra, la va a terminar. Alabemos y demos gracias a Dios en medio de la prueba, porque sabemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros sus hijos y que sus planes siempre son mucho más grandes que los nuestros, lo cual nos llena de fe y de esperanza. Demos gracias a Dios principalmente por su sacrificio en la cruz y por el maravilloso regalo de la salvación.